Ir vendiendo el producto. Se ve que le sería mucho más favorable y sin intermediarios. Sí, claro. Continuemos conociendo el proceso de la panela. Bueno, entonces ya a la extracción de la máquina de los cosuelos, se pasa ya aquí a las albardas el guarapo para la purificación. Le agregamos para macarle, que quede puro, le agregamos valso. ¿Agregar qué? El valso, el valso para extraerle la cachaza, para que limpe el jugo. Entonces le agregamos para... ...de valso. ¿El valso qué es? Le va a tocar un palo para extraerle la cachaza. La corteza de un palo y esa la sacan de acá mismo. Sí, entonces esta es una cana orgánica para quitarle el acidez a la caña o el pH. Entonces el ingreso. Dos pocilladitos para que salga más puro el jugo. Es una cana orgánica, entonces, con esta revolvemos bien, entonces ya el cacá es purificar ya. Y a purificar ya el jugo. Bueno, ya de esta, el guarapo esta, el que estaba aquí, pasa aquí, para ser más purificado. Entonces aquí se le añade de este cadillo también de... ¿Ese cadillo qué es? Es un recorte para que vacarse y purificar bien el... ¿Eso también es un ingrediente natural? Sí, es de... ...una planta también natural. ¿También se consigue por estos lados? Sí, se consigue por estos lados. Se le masquilla bien en forma para que vaya soltando bien... ...vaya soltando bien la cachaza. Ya de acá, entonces, se va sacando la cachaza, pasa a este recipiente, donde ya queda la cachaza en forma. Entonces aquí tiene un recorte. Cuando ya se limpia toda, aquí se recorta por esta llavecita. Aquí le hacemos el recorte, donde ella purifica ya el resto que tenga de... ...de guarapo, vea. Entonces ella purifica. Ya este sobrante que sobra, lo pasamos aquí a la cachacera, donde procesamos la miel para las bestias. Entonces aquí, procesamos ya aquí, entonces aquí cocinamos la cachaza. La vamos cocinando y así sacamos para que los animales alimentarlos con esto. Ya pasando de esta sapa, de esta, aquí ya por todo el día pasa a esta, a la tercera. Esta tercera, aquí ya el jugo va purificado, vea. Ya va tomando un color más claro. Más clarito. Entonces aquí se mastigama, entonces... Gracias.